Estamos a través de SemanaSantaEnLiña.com Transmitiendo a todos los lugares donde llega esta transmisión especial Nos encontramos en el cortejo procesional De la consagrada imagen de Jesús Nazareno del Consuelo Del Templo de Recolección Y de la Virgen de Dolores del Templo Recoleto Le damos la más cordial bienvenida a todos los amigos Que en estos momentos nos sintonizan Dándole las gracias de verdad por estar con nosotros Siempre pendiente de los proyectos que les presentamos de manera especial Para todas las personas que no puedan venir Y todas las personas que están en un momento Delicado, complicado en los hospitales, en las cárceles Un abrazo fraterno para ellos Damos también la más cordial bienvenida a todos los amigos Desde Estados Unidos que son unos cucuruchos en línea Que siempre están en sintonía Un abrazo para vos César Ávila Que sé que estás ahí escuchando Que nos sintoniza desde Chicago Gracias también a esos amigos Que siempre día con día están pendientes De todas las actividades que SemanaSantaEnLiña les presenta Bien, nos encontramos aquí en la Primera Avenida y Tercera Calle Transmitiendo pues a ustedes, a sus imágenes Llega ya lo que es el paso del solemne cortejo procesional Ya vieron lo que es el viacrucis El cual es portado por los miembros de la hermandad Y también pues me encuentro con mis compañeros Fernando Mexicanos, Mónica Rodríguez, José Linares Que también van a compartir con ustedes algunas impresiones De este cortejo procesional El cual pues es el preámbulo De lo que es la Semana Santa Que inicia el día de mañana Agradecemos también a la Casa de Empanadas Y a todas las personas que son aquí De la Primera Avenida y Tercera Calle Que nos abrieron las puertas Para poder llevar a cabo esta transmisión De verdad pues estamos muy contentos Y agradecidos por esta actividad Que está aquí por acompañarnos Vamos a saludar rápido a Mónica Rodríguez Que nos trae sus impresiones aquí Desde este punto que estamos transmitiendo Y con el cual pues ya vamos siempre rompiendo Digamos esos esquemas que debe dan oportunidad La mujer y el cual la mujer guatemalteca Pues en estos momentos se va ahorita A comunicarles lo que ellos pues aquí están viviendo Adelante Mónica Buenas noches a todos los amigos De Semana Santa en Línea.com Quiero comentarles que ha sido un sábado Un sábado de Ramos bastante caluroso Gracias a Dios no nos ha caído lluvia En unos momentos ya estará pasando Frente a nuestras cámaras Las andas procesionales Que portan a la consagrada imagen De Jesús Nazareno del Consuelo Del Templo Recoleto El mensaje que lleva el día de hoy El anda procesional Es sobre el paso del Mar Rojo En el Éxodo 14 Versículos del 30 al 31 Aquel día salvó el Señor a su pueblo Del poder de sus enemigos El pueblo Vio a sus enemigos muertos A orillas del mar Y viendo las acciones del Señor Y viendo las acciones del Señor Aceptó la autoridad del Señor Y creyó en Él Al fondo podemos escuchar las notas De algo que es muy característico Aquí el Templo de Recolección Como lo es el toque del tambor Y el Sijolá Que año con año Pues también abre el cortejo procesional Cada vez que las andas Ya quedan en su orquía Pues ya es conducida Por los otros cargadores Y ya está presto A tomar el turno Aquí en lo que es La primera avenida Y tercera calle La zona número uno Es un barrio pues Que es tan característico Y pintoresco Para recibir esos cortejos procesionales Agradecemos también El apoyo que hemos tenido De toda la hermandad Aquí De la hermandad de Cruzadas Del Santo Sepulcro De la Recolección Pues en el cual Siempre nos han abierto Las puertas a este proyecto Y con el cual Podemos nosotros Llegar con ustedes En esta oportunidad También pues Mi compañero Sergio Segueda Ya se encuentra con nosotros En esta especial transmisión En la cual pues Le vamos a llevar Lo que es el paso El nazareno Que ya lo tenemos a la vista Las cámaras Ya están captando Esos momentos En los cuales Seguramente usted En donde se encuentre Pues le va a llevar A un recuerdo A algún momento especial De reflexión De penitencia A un momento de piedad A un momento de oración Sergio bienvenida A esta transmisión especial De Semana Santa Niña Y le damos la más Correal bienvenida A estos micrófonos Gracias Gabriel Muy buenas noches Aquí en Guatemala Que la está empezando Muy bien Desde cualquier parte Del mundo Donde nos esté Nos esté Sintonizando En esos momentos Este es el paso lento Cardencioso El piso de Jesús Del consuelo El consuelo El consuelo Recolato Que ya Poco a poco En busca de su tiempo Hace un lugar De todas las bendiciones A todo ese pueblo guatemalteco A todo el mundo Que hoy Ha salido A las calles De este país De este centro histórico A verle procesionarse Sin embargo También Hoy a través De la vida A través también De la tecnología Jesús del consuelo También los bendice Pues también la tecnología Es Que sería la tecnología Sin ponerla al servicio De nuestro señor En esos momentos En nuestro sereno Pues pase frente A nuestras cámaras Desde el punto De donde usted se encuentre Acompáñame En esta oración Oh Jesús Dulce del consuelo Hoy venimos Ante ti Nuevamente Y darte gracias Por la vida Y darte gracias Por nuestro trabajo Por nuestros amigos Por nuestra familia Pero también te queremos Dar gracias Por todas esas personas Que están a nuestro alrededor Sean amigas O enemigas Porque de alguna manera Aprendemos siempre Y porque tú Nos enseñaste a amar A todo el mundo No importando Si eres amigo O enemigo En esta noche Jesús del consuelo Nos ponemos a tus pies Y que tú también Consueles nuestros corazones En nuestras penas Y aflicciones Pero también Queremos Ser Esas alegrías Que tú nos has dado Y la cual Hoy Damos Gracias Ante ti En la Zareno Pues Ya va En pos De este Parque del Sábado Sería muy tradicional Dentro de esto Y vemos Pues una Una alegría Muy especial Como es La Salida Del pueblo De Israel Del pueblo De Egipto Y que también Pues de alguna manera Nos invita A renunciar También a eso A renunciar A nuestra vida De pecado Y que también Nosotros Hagamos esa liberación De esos pecados Que nos tienen Como esclavos Y que Junto A Jesús Y en ese ejemplo De Moisés De tener fe Pues también Nosotros Tengamos la fe Para salir De esa esclavitud Vamos a dejarlo Su momento Con el sonido ambiente De este cortejo profesional De este cortejo De este cortejo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya los estandartes que identifican a la hermandad de Dolores de aquí del Templo de Recolecto, pues ya lo tienen en sus pantallas, amigos televidentes. Podemos observar a pesar de las más de 12 horas de cortejo procesional, Sergio, que los fieles, los devotos siguen ahí acompañando a Jesús del Consuelo en esta noche mágica, en una noche especial, que es el preámbulo a la Semana Santa, la Semana Mayor, que el día de mañana con el sonido de las zonas alabadas en el Templo de Capuchinas, que se iniciará esa procesión litúrgica, como lo es la procesión de la burquita a las 6 de la mañana, que va a salir en hombros para recorrer y bendecir las calles de este centro histórico de la zona 1 de la ciudad capital. Queremos también... Gracias. Gracias. Gracias.